Mire, la constitución es muy clara en el texto, establece, hay un periodo constitucional que se termina el 10 de enero y se inicia otro periodo constitucional. La constitución establece todos los lineamientos, ahí estuvo el legislador, pues estableció precisamente para que los venezolanos ante cualquier escenario no sintamos incertidumbre porque todas las respuestas las encontramos en la constitución. Yo creo que hay que hablarle con mucha claridad, con mucha transparencia, no hacer de esto un conflicto. El 10 de enero hay una fecha. Si el 10 de enero el presidente de la república, a quien le deseamos que se recupere, nosotros somos personas que nos caracterizamos los venezolanos por nuestro alto sentido de solidaridad, nuestro respeto al ser humano, nuestro respeto a la debilidad del ser humano, hacemos votos por la recuperación del presidente, como hacemos votos porque los que hoy están privados de libertad por razones políticas puedan salir en libertad, porque hacemos votos también por los que hoy están en un hospital, que están enfermos y les gustaría compartir la cena de Nochebuena, compartirla con su familia y no lo pueden hacer por su salud. Nosotros hacemos votos por la recuperación y por la parte humana de cualquiera, porque una noche como hoy, algunos no tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia por razones de trabajo, algunas familias que están separadas. Bueno, hacemos votos precisamente porque hoy sea un día de la unión. Y ese tema está en la constitución, no es para hacer de ello ni una confrontación, ni una pelea. El periodo constitucional termina el 10 de enero, ahí arranca otro periodo constitucional. Si el presidente de la república no pudiera presentarse el 10 de enero a tomar posesión del cargo ante la Asamblea Nacional en su condición de presidente electo, la propia constitución establece, tiene la respuesta. Ahí aplicaría, inicialmente aplica una falta temporal y después aplicaría lo que establece la constitución en la falta absoluta. Ahora, hay que ser en esto, mire, muy serio y muy transparente. No pierde la condición de presidente el hecho de que una persona no pueda tomar posesión del cargo el día que está establecido. Eso no le quita a la persona la condición de presidente. Eso es muy importante. No quiere decir, y nunca se ha planteado en esos términos, que si el presidente de la república el 10 de enero no se presenta a la Asamblea Nacional por causa de su salud, pierde la condición de electo. No, el pueblo dio un mandato y a partir de esa fecha correrían unos lapsos que la propia constitución establece. Porque imaginemos, yo le voy a decir, imaginemos yo voy a tomar posesión de mi cargo como gobernador. Y ese día tengo una dolencia en el pie, no puedo caminar ese día, no puedo trasladarme hasta el consejo legislativo para tomar juramento. Entonces pierdo la condición de electo. Eso nunca fue el espíritu del legislador. El legislador sí ha establecido unos plazos precisamente para que no exista incertidumbre y no sea indefinida la ausencia. Porque ante una ausencia indefinida, la constitución establece, pues da respuesta a cuál sería el mecanismo. En esto hay que ser muy transparente, hablarle con mucha claridad a nuestro pueblo y no hacer de estas cosas un conflicto. A partir del 10 de enero se termina un periodo constitucional y se inicia otro periodo constitucional. Y los mecanismos están establecidos en la constitución. Y lo que hay que darle a nuestro pueblo en esta fecha sobre todo es certidumbre, tranquilidad y paz. Los venezolanos no tenemos que poner nuestra mirada ni hacer de esto el gran debate del país. Ese no es el debate de los venezolanos. El debate de los venezolanos está ahorita como en una pausa por la Navidad. Pero ustedes saben que en nuestro país hay que darle respuesta a la violencia. Hay que serle frente a la violencia. ¿Cuántas personas han perdido la vida en lo que va del mes de diciembre? Lamentablemente, ¿cuántas personas pierden la vida un 24 de diciembre? Que debería ser precisamente un día para celebrar la vida, para celebrar que estamos vivos, que podemos tener futuro y que ese futuro tenemos que construirlo. Ese problema no se fue a otro país ni está paralizado. Ese es un problema que hay que darle respuesta. El problema de los distintos problemas que tenemos, el problema de la economía, el problema de la falta de empleo, empleo que no se genera, el alto costo de la vida. Ustedes han visto cómo se han encarecido todos los bienes, todo se ha ido para el cielo, una economía que depende prácticamente de las importaciones, en 80% de las importaciones. Y ustedes saben cuál es la realidad que hay en la calle, que usted va a buscar un bien hoy y mañana regresa la semana después. Y como es un bien importado, cuesta muchísimo más. ¿Y a quién le perjudica más esa situación? Al que menos tiene. El que tiene recursos, no le golpea. El que no tiene recursos, que es la inmensa mayoría de nuestro pueblo, sí se ve afectado. Y sobre eso hay que darle solución. Los hospitales que no funcionan, las escuelas que están destruidas, todo lo que es el funcionamiento de nuestro país. Entonces no hagamos, ese no es el debate. Yo respeto a las personas que puedan tener una posición distinta a la mía, pero de eso se trata la democracia, de pensar distinto, el debate, la pluralidad, esa es la democracia que yo defiendo. Pero yo creo que el gran debate del país es cuántas viviendas, cuántas personas están en refugio esta noche.